vol lo que muestra es la etiqueta de volumen bien que es esto en la etiqueta de volumen para saber si tuviera un nombre el disco y tal pues aparecería y el nombre también no en este caso vale pues no tiene etiqueta porque es la unidad c pero si en vez de llamarse unidad c el disco se llama se silvia este esto antes se llamaba usb y ahora le he cambiado mal y le he puesto hacking abro mi consola de comandos no está vale porque ahora estoy en el equipo físico esta es la unidad l para cambiar a la unidad l porque estoy en c users son valmino pues haría l dos puntos y si hago vol pues esta es este es el nombre del volumen en el otro no me lo ha hecho y en c tampoco me lo va a hacer aquí si vuelvo aquí a c vale y vuelvo aquí a ejecutar vol porque en este caso vale si os fijáis yo aquí no tengo un nombre como tal vale este es el nombre que pone por defecto windows vale disco local c y a los siguientes discos les llaman nuevo volumen de vale si vengo aquí pongo de dos puntos y hago vol vale pues el nombre es nuevo volumen pensáis que esto tiene alguna utilidad para ver más fácilmente las unidades no reconocerla más fácilmente si identificarlas y para alguna cosa más sirve en cuanto al análisis forense en cuanto al análisis forense porque sirve este este comando porque pensáis que puede servir pues la identificación del disco el número de serie el volumen y el nombre del disco nosotros tenemos que documentar por ejemplo si estamos examinando un disco no si estamos haciendo un análisis forense un disco pues hay que documentarlo y hay que tomar nota vale de su nombre de volumen su número de serie incluso de más vale pues también habría que copiar esta información que viene aquí en las pegatinas estas que vienen aquí en los discos no vale pues para identificar que ese es el disco exactamente no que yo estoy analizando y no es ninguno otro no con todas sus características entonces pues muchas veces lo que se hace es comandos de estos comandos de los que os voy a ir diciendo ahora que son para documentar vale entonces yo puedo coger y la salida de este comando volcarla a un archivo de texto para yo ir guardando toda la información vale que tenga que hacer esto si lo hago de forma manual pues si sabes hacer script pues te haces un script que haga todo lo que tú quieras que haga vale de forma automática y no tengas tú que ir haciendo los comandos no uno por uno